La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora con Josué le voy a dar indicaciones y vamos a hacer unas cosas, pero a mí me gusta lo que habéis hecho, está muy bien, tiene una buena consistencia en la montaña y todo. Ok, vale. Estos van a estar al lado del Belén mismo y hay entonces muchos soldados que van a estar al lado del Belén aquí. Estos, podemos ponerlos solo, he visto que no hay nadie, estos tres son los, yo creo que podemos ya hacer esto. Hacemos medidas, sacamos todo y hacemos las proporciones, quién va con quién. Estuvimos entonces hace quince días y cuando he pedido hoy todos los personajes, me han ido demasiado tarde, Estaba casi llevando las cosas de Pascua ya. Vamos a hacer los grupos y después se quedan siempre juntos, así nos inspiran. ¡Suscríbete al canal! Habrá cuatro días de discusión de paz que no van a ir de ninguna parte. Después ahí, esto es un bazar, va a ser un bazar tiendas tontas y el muro van a tener carteres que le van a echar del bazar, se van a revelar, pero habrá soldados que llegarán a echar todo. Bueno, y al mismo tiempo de otro lado un helicóptero o estos helicópteros. Estamos aquí en directo, en directo de Belén, en el preestreno o estreno de Belén. Tengo a un Carol Fernández. Sí, entonces soy Carol Fernández de Discusión. Buenas noches, gracias. Para Tabacadera. Sí, para Tabacadera. Mira, podemos hacer que a las 7 de la tarde o a las 8, cada día hay una presencia física al lado del Belén con los cambios que vamos a hacer. A lo mejor con la imagen de Jerusalén atrás hay estas imágenes de telediario así. Los soldados no han aceptado el posible diálogo, por ejemplo. Y hacemos esto como un evento diario de media hora. Mira, esto es la montaña que hay atrás. Esto es lo que quiero lograr. Por eso te decía lo del corcho blanco. Esto de la torre, ella está al lado del muro. ¿Cómo es la torre? Son las luces así. Podemos poner pequeñas luces. ¿Ves? Tienen esta forma. El muro está hecho en trozos así. Eso es lo que quería yo. ¡Suscríbete al canal! Que nos ha llegado en la creación de la creación del corazón. ¡Suscríbete al canal!